Traigo antojo de ti, traigo ganas de darte un besito Traigo ganas, Mariano Barba Muy pronto, espéralo Y encerro la costeña de las varas Mariano Barba Gran éxito, traigo ganas Aliado del tiempo Éxitos que son para ti Mariano Barba Una noche más te pido Mariano Barba No faltes Esté al pendiente Con Mariano Barba Próximamente, encerro la costeña de las varas Mariano Barba Mariano Barba No sabes cuantas veces he sentido la nostalgia